Hola gente de YouTube, en este video les cuento sobre un actor que admiro y que, tristemente falleció en un accidente de tránsito. Su nombre era Paul Walker. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, los leeré muy atentamente. Paul William Walker, nacido en Glendale, California, el 12 de septiembre de 1973, fue un actor estadounidense. Walker fue conocido por su papel de Brian O'Connor, en la película de acción de carreras de calle, The Fast and the Furious, repitiendo el papel en 5 de las 6 siguientes películas de la franquicia. También actuó en películas como Bajo Cero, 2006, Timeline, 2003, Inmersión Letal, 2005, Nunca Juegues con Extraños, 2001, y La Prueba del Crimen, 2006. Tras licenciarse en Biología Marina en la Universidad de California, estudios que combinaba con su carrera en el modelaje, Walker comenzó su carrera como actor invitado en varios programas de televisión, como The Young Underless, y Touched by an Angel. Walker, también obtuvo fan a través de películas para adolescentes tales como, Alguien como tú, y, Juego de Campeones. Fuera de la actuación, Walker, fue la cara de la marca de perfumes de Coty Prestige, Fragancia Davidoff para hombres, y protagonizó la serie de National Geographic Channel y Expedition Red White. También fundó la organización Benefica Reach Out Worldwide, una organización que provee los esfuerzos de ayuda para las zonas afectadas por desastres naturales, por lo que a menudo era elogiado por su trabajo de caridad fuera de la pantalla, tanto como la de intérprete. Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2003 en California, tras colisionar su vehículo y que éste, fuera consumido por las llamas, por causa de exceso de velocidad. Tras su muerte, tres películas en las que él estaba involucrado fueron publicadas. La canción, See You Again, de Wiz Khalifa, nominada a los premios Globo de Oro la mejor canción original, parte de la banda sonora de Fast and Furious 7, es un homenaje a Walker. Como dice mi amigo Ross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.